Ahora si se tiene que oír bien Bueno ya somos 43 Compartid el link porfi Por las redes Ya empieza, ya empieza Estoy solamente dejando Que os amontonéis un poquito Para no Los que acabáis de llegar Ya se oye bien Me refiero Puedo quitar cosillas Pero creo que ya se puede oír bien Vale La razón principal de este directo Es que he cambiado un poco la programación Me he pasado Todo el día al final Grabando Mi garganta no sé si aguantará esto Pero entre grabar El vídeo que iba a preparar para hoy Que he estado grabando Y que ha quedado muy chulo Tengo aquí la cámara Entre grabar eso Luego Los anuncios Y ahora el directo No sé yo No sé yo como quedará mi garganta Pero bueno La razón principal Como decía Es que he cambiado la programación Yo estaba preparando un vídeo Que creo que os va a gustar Y me pedís mucho Y que va a ser muy útil Interesante Y todo eso Mirad aquí Uy Y Como es un vídeo Que Creo que puede quedar Muy bien Quiero dedicarle más tiempo No quería hacerlo con prisas Grabar rápido Editar rápido Y subirlo He decidido Mejor Dedicarle más tiempo Que darlo Ok Y genial Y subirlo el lunes Por eso este cambio De repente De la programación Porque quiero que quede bien Ese vídeo En principio Yo era algo Que iba a grabar Ayer Pero no No hubo un momento bueno Para grabar Y ya digo Grabar mal O editar mal Pues no vale la pena Y Y creo que también Era necesario Probar un poco La conexión De aquí De este lugar Quiero ver si Si me oís bien Si va todo bien La conexión La luz El sonido El sonido Todo Porque además Creo que Suele haber un poco De eco Pero aquí Yo creo que aquí Ahora mismo Se oye bien O no Y bueno Quiero que me orientéis Un poco De cómo va Todo Cómo Qué tal Quedan aquí Los directos Y bueno Creo que Todo se podrá Ir mejorando Y adaptando Yo creo que Igual Algún tipo De iluminación Ambiental Porque si me pongo Más cerca De la luz Lo malo Que hay más Contraste Yo creo que Es demasiado Pero algo Más ambiental No sé La verdad Sí Que se me ve Un poco Aquí se me ve Un pelín mejor Yo creo ¿No? Y se escucha bien Vale Sí Hay un poquillo De eco Pero eso Supongo que Irá Cambiando No tanto eco Como en el otro cuarto Yo creo Bueno Eso ya lo veremos Lo de fondo Bueno Pues eso Que Que os estoy preparando Cosas muchachis Para el lunes Que Espero que os guste Y no solo que os guste Sino que Que Os sea Útil Y Que lo podáis Sacar partido Azul Es muy soso ¿De qué me hablas? Esto es blanco No es blanco Hola Manuel Y Juan Y Dado A todos De conexión Va a piel Yo creo Aquí no hay Ningún problemilla Es como Azul Grisácido Se ve una diferencia Con el techo Si la iluminación Se debe mejorar Sí Estoy de acuerdo Bueno Ya somos 51 Bueno Ya iré llegando Bien Tendría un conejo A ver No soy muy de Roedores Me gustan Pero Es más Una ¿Qué? Se había parado Ya vuelvo a estar Que es sobre el conejo Que A mí me gustan Pero no es Ahora mismo No No lo tendría Porque No hay una razón Así concreta Simplemente Que No es el momento Tampoco No sé Como soy más De lagartos Y demás Pues tampoco Me llaman mucho Los roedores Y Y bueno Pero ya digo Que Que me gusta mucho Una Una amiga Que Tenemos Tiene un conejillo Y lo tiene Suelto Por la casa Y Me gusta mucho Y le hago fotos Siempre Y vídeos Y es muy bueno Lo malo Que suben mucho Los comentarios Y me pido A ver Con qué mano Lo hago Así Así nos tapo Hola José ¿Algunos os gusta La iluminación A otros No mucho Ahora mismo Yo Lo veo Bastante bien Hombre Podría estar mejor Pero Pero creo que Se ve Bastante bien Igualmente Se podrá mejorar Seguro Franco Por lo siento Por tu tortuguita Hablas De mis tortugas ¿Tienes muchas Tortuguitas? ¿Tras chemis O O qué tortuguitas? A ver No entendí Eso Se va mucho La señal Mucho Por ahora Se ha ido Una vez Pero Parece que Va Clara La línea Un saludo Guille Me regalaron Una iguana De uno Dos meses Y le veo Una mancha En las Manchas En las patas Y lo que sería La entrepierna La cloaca Manchas O Tendría que verlo Porque Lo que Igual tú ves Como manchas Yo veo otra cosa Pueden ser O malas mudas O suciedad Simplemente O incluso Una franja De color Normal De su tonalidad Pero eso Habría que verlo Si También Si es mala muda Lo malo que tiene Es que suele Atraer Digamos A los hongos Es propicio A tener hongos Porque es una zona Que más o menos Está un poco sucia Que retiene Ahí La humedad Y por otro lado Para quitar La mala muda Hay que darle Más hidratación Así que es un poco Rollo Complicadillo Cuando empiezan Con malas mudas Con hongos Y cosas así Es una lata Y además Les suele pasar Bastanta A las iguanas Ya empiezan A ver Comentarios Eliminados Un saludo Claudia Perdón Que se me va La lengua Un saludo Ant Kiss Pero no me empecéis A pedir Todos saludos La tortuga Era una Podocnemis Unifilis Que se resfrió En las tortugas Tenéis que tener cuidado Sobre todo Con las diferencias térmicas Sobre todo Si calentáis Por ejemplo Es que lo podéis hacer Mal De dos formas Sin querer O si les ponéis Un foco Y se meten En el agua fría Me refiero Está El ambiente Digamos Del terrario O acuaterrario O como las tengáis preparadas Si le ponéis Un foco calefactor O algún tipo De calefacción Una fuente térmica Están afuera Calentitas Y luego se meten En el agua fría Entonces ahí Ya le estás creando Un cambio térmico Que les hace Bastante daño Y también A veces Lo hacéis al revés Que le ponéis Un calentador de agua Al acuario Digamos Y el agua Está calentita Salen a tomar el sol Y notan esa diferencia Y se resfrían Digamos No es exactamente Resfriarse Pero Entonces O lo mantenéis todo calentito O si ya es bastante adulta No necesitan Tanto cuidado Tanta calefacción Bueno Bueno También depende Bueno Depende de muchas cosas Pero Pero eso Que por regla general Intentad no crear Cambios térmicos Fuertes ¿Vale? ¿Qué tal de Esther y Travis? Muy bien Y Golden Y Khaleesi Y todos 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 están muy bien Gracias Gracias José Si ahora Se ve bien Lo único Que como son leds Se nota como Los cambios de luz Digamos Flotaba y comía poco Y eso Puede ser neumonía Y muchas cosas Cuando no esté bien Un animal Llevadle al veterinario Pobrecitos En los acuarios De 60-30-30 A mi por regla general Los acuarios pequeños Bueno Acuarios terrarios Pequeños No me gustan mucho Se les puede intentar Buscar Un algo Un uso Un X Pero de regla No me gusta mucho Puedes hacer Para bombinas Para ranitas así Acuáticas Digamos Que tampoco requieren Mucho espacio Puedes crear Un ambiente Bonito Vegetal Y Lógicamente También Acuática Y Creo que para bombinas O ranitas De ese estilo Porque hay Muchas parecidas Y similares Te puede servir ¿Las iguanas transmiten una enfermedad? Las iguanas tienen salmonella Al igual que las aves En su aparato digestivo Para digerir la comida Ellas tienen la salmonella Entonces Si tú no tienes higiene Si haces Cosas antihigiénicas Pues te puede contagiar Eres Más propicio Si Me refiero Los ancianos Y los niños pequeños Los menores de 3 años Pueden Cogerla con más facilidad Esta enfermedad Pero Ya digo Que con Una Buena higiene Y cabeza No hay ningún peligro Y Es La tienen los reptiles Y Las aves Las aves Tienen mucha gente ¿Qué piensas de los asolotes? Es un animal muy chulo A mi me gusta bastante Además Creo que Que Tienen cierta Manejabilidad No No es un animal Tímido Y Están muy chulos Me gustan Tanto los albinos Como los Los marrones Y negros Y tal Son muy chulos Dada En crías grillos Para tus reptiles Tienes un vídeo Sobre la cría De Alimento vivo Tanto grillos Como otras especies Y Es fácil Y lo encuentras También muy fácil En el canal Y creo que está En la lista De reproducción De tutoriales Puedes buscarlo Directamente O ir a esa lista Un saludo A Laura Laura Toperandón Sí Yo creo que fue Neumonía Lo de tu tortuga Porque eso De que flotara Y tal Franco Saludame Daden Hola Talmo Eres hermosa Algún consejo Para un terrario De dendrobates Las dendrobates Les gusta La Digamos Los ambientes Verdes Húmedos También hay Distintas especies De dendrobates Pero Eso Tú Haz Un paraíso Haz un terrario Muy bonito Muy vegetal Y Bueno Más no te puedo decir Yo creo que los terrarios Son muy personales Y Hay que dejar tu marca Digamos En cada uno Algo de unas fotos De cazajeta No Me puedes Mencionar En Instagram O en Facebook O publicar En la biografía O cosas Cosas así Me podéis compartir Así fotos Yo así las puedo ver Y sin ningún problema Y ya digo Esto ya lo he comentado En las redes sociales Y lo he dicho Más de una vez Y es que Yo no miro La mensajería privada De ninguna red social Y no voy a cambiar De idea En cuanto a eso Me curo Me curo de mucho Tonto Y mucho Pendejo Así que no me mandéis nada Por vía privada Solamente veo Lo público Que deis la cara Un saludo Claudia Pero si ya te he saludado Este es el segundo saludo Si hay un exceso de humedad Si estamos hablando de la iguana Pueden ser hongos Pero también Si hay escasas Si no es buena la humedad Lo que provoca es la mala muda Y la mala muda Suele llegar a tener hongos Por eso de que Que no seca bien Está más sucio y demás Y el problema de hongos Muchas veces está más relacionada Con la mala ventilación Que por la humedad en sí Porque un terrario Tiene que tener humedad Pero también tiene que tener Su ventilación Eso en los terrarios Y en todos sitios Vamos Una de mis iguanas Se volvió agresiva Contra mis otras iguanas Que es algo muy normal En las iguanas Como lo soluciono Todas las demás Se llevan bien Yo ya lo he dicho Muchas veces Las iguanas Y la mayoría De lagartos Y reptiles En general Les gusta Son muy territoriales Les gusta la vida Independiente Digamos No En comunidad La comunidad Suele Estar bien Cuando son jóvenes Por protección Por defensa Y ya está Cuando Según van creciendo Van a volverse Más territoriales Van a querer Proteger Y crearse Su territorio Y se va a pelear Con las demás iguanas Para mí La solución Suele ser Tener una iguana No más De Juntas Y Es que además Dices Hablas como si tuvieras Muchas más iguanas ¿Cuántas tienes? Porque ya dos Puedes tener problemas Pero tres Cuatro No sé dónde Las vas a meter Y bueno Si Es que Para que socialicen Entre ellas A veces se pueden hacer Truquitos Que Dennis y Carioca Se llevaban muy bien Bastante bien Pero Es cierto Que tenían Cierta Comportamiento Carácter Cada una Que Para mí Se podían complementar Y También Cuando tenían Sus épocas malas Yo tenía Mis propias Tácticas Pero Teniendo en cuenta Eso Que Cada una Era como era Entonces Por ejemplo Carioca Yo siempre Mis reptiles Hembras Suelen ser Las más Territoriales Siempre Me suelen dar Más problemas Las hembras Que los machos Con la territorialidad Entonces Dennis Por ejemplo Pues ya digo Carioca era muy territorial Y Dennis Era muy buenazo Pero Para que No hubieran Problemas En el terrario Yo quería Que siempre Fuera Dennis El El Que mandara Digamos Y que La sumisa Fuera Carioca Porque Cuando Carioca Tomaba El mando Eran Peleas Mordiscos Y bronca Bronca Diaria Entonces Yo lo que hacía Cuando Se Ponía Así Carioca Cuando Reclamaba Territorio La sacaba Unos días También Tenía donde Ponerla Esos días Lógicamente Yo la sacaba Unos días Y así Perdía Digamos Ese rango En cuanto a ese Territorio Cogía más Importancia Dennis Que seguía En el terrario Y Carioca Perdía por no estar En el terrario Y cuando volvía Pues estaba más Calmadita Digamos Porque ya no era Tanto su territorio Y era más Territorio de Dennis Y Dennis Ya digo Que Protegía Digamos Su territorio Pero era muy Buenazo No la atacaba Solamente La marcaba Movía la papada Y Y ya está La marcaba La mantenía Digamos En su sitio Y ya está Aunque suene todo Muy mal Pero Carioca Carioca Era De armas tomar Por eso Era mejor Que no No tomara el mando Y Ya digo Que eso es Como una pequeña Táctica Pero teniendo en cuenta De que Dennis Era un buenazo Que no Peleaba No atacaba Ni siquiera Se defendía Y Carioca Era la que Había que bajarle Los humos Un poco Entonces Si tienes dos Iguanas Que son de carácter Fuerte Ya sean Hembras Machos Lo que sean Se van a Tirar a matar ¿Vale? Yo tengo una amiga Que la Conozco Desde hace Años Muchísimos Años Desde antes De tener El canal Yo creo Porque antes Yo escribía En foros Y no tenía Todo esto Y Ella tiene Dos iguanas Hembras Que ahora mismo Tiene Creo que Catorce años Las iguanas Y las tiene que tener Separadas Porque no se pueden Ni ver Y desde hace años Que las tuvo Que separar Estaban juntas Y las tuvo que separar Y eran dos hembras Que se suele decir Que las hembras No tienen problemas Pero es mentira Todas las iguanas Son territoriales Y en todos los directos Me toca hablar De la territorialidad De las iguanas Creo que He vuelto a subir Y esto ya lo he contestado Ahora que es invierno Es normal Puedes ver un vídeo ¿Cómo lo titulé? ¿Se ha cortado? No te he contestado Ah, vale Pues eso Que tienes un vídeo ¿Vale? Todos los que tengan Esa duda Hay un vídeo Sobre este tema Es bastante normal Pero también Vigila La calefacción Porque a veces No es que El animal Deje de comer Sino que De repente No os habéis adaptado Al nuevo clima Digamos Y tenéis que estar pendientes De que no bajen Las temperaturas Vale 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 Franco Llevala al veterinario Que es el que mejor Te puede decir Lo que tienes que hacer Hay medios De hacer Puedes curarla Más o menos De forma casera Pero Yo te recomiendo El veterinario La verdad Tengo Que si tengo serpientes Si tengo una falsa coral Una Se me va la lengua Miguel Ya te he contestado Lo del terrario Como dice Valentina Lo que te he dicho Que son por los cambios De clima bruscos Franco ¿Qué le pasó a Víctor Exotics? No sé Ahora le tendré que preguntar Que tu iguana no come Davo Pueden ser muchas cosas Que me deis siempre Muy poquita información Cuando me preguntáis Y puede ser O Que lleves poco tiempo Con ella Entonces Necesita un tiempo De adaptación Más Tres días Una semana Cada iguana Es un mundo Puede necesitar Más o menos Tiempo Para adaptarse Al nuevo terrario A A ti A A la casa En general Entonces Puede que Que eso Que simplemente Estén un periodo De adaptación Que Que la dejes Un poquito Tranquilita Que Que da igual Si no come mucho Porque Si es Si está sana No No va a tener Ningún problema No No va a sufrir No vas a poner en peligro Su salud Digamos Si está sana Porque Son muy resistentes No No necesitan Porque No coma Dos días Tres días Una semana Si está sana No hay ningún problema Para ella ¿Vale? En cuanto a darle De comer Yo No te lo aconsejo Porque normalmente Eso les estresa más Y vas a provocar Que le dure más Ese periodo ¿Vale? Si Si no es Si llevas más tiempo Con ella Si ya estaba adaptada Y de repente Ha dejado de comer Puede ser El mismo caso Que me preguntó Antes de la pogona Que Tengas que vigilar La temperatura Del terrario Que igual Algo ha cambiado Lo que sea Son animales Que les gusta La rutina En cierto modo Y los cambios Los notan Entonces Ten en cuenta Que temperatura Hay en el terrario Si es la correcta Porque si es menos De 28 grados De por sí Ni siquiera Digieran bien La comida Y menos Están activas Digamos Entonces Tampoco querrá comer O sea Vigila Que la temperatura Esté bien Si es muy reciente La iguana Es porque Necesita su periodo De adaptación Y Igualmente Que esté bien La temperatura Y Puede ser también Que si tienes Más de una iguana Le esté presionando Le esté estresando Etcétera Hola René Que me pillas En directo Dices Es su primer Directo mío Yo la tengo Normal ¿El qué? Compraré Un calentador Más potente Ya digo Es más Ten cuidado ¿Vale? Que no haya Mucha diferencia Térmica Esto ya lo he contestado Algunas preguntas Me las estáis repitiendo Y ya las he contestado ¿Vale? Luego tendréis Tienes que rever El directo Miguel Que te he contestado Antes Que yo por ejemplo Te recomiendo Pues Una rana Del estilo Bombina Pero que No te digo En concreto Esta Porque hay otras Ranas similares Y cada uno Pues Puedes elegir ¿No? Pero del estilo De las bombinas Que tienes un tutorial En el canal Que puedes ver Perfectamente Y Tomarlo de ejemplo De idea Pues así Te recomiendo eso También puedes tener Insectos Hay un mundo Ese chiste De las iguanas Es muy viejo Sí, exacto Las tortugas Tienen que estar En 25 26 grados Tienes Juan Que me preguntas Me pides Que enseñe Los acuarios Con peces Tienes Vídeos En el canal Incluso En las redes Sociales Los he enseñado Muchas veces Y tienes Un vídeo En el canal Reciente Y De los De agua fría Que no hay Tan reciente También los puedes ver En vídeos Como los Rectile House Que salen Todos los Vichos Voy a bajar Mucho Porque creo Que me he quedado Muy por arriba Así que Para que podéis Hablar todos Sí Ya me han avisado Miguel Mi dragón barbudo De momento Come microgrillo Tiene dos meses Como debería De darle Algún insecto Te he entendido Aunque lo he leído Tan así Siendo Joven El dragón barbudo La verdad Es que Le puedes atiborar No le va a ir mal Le puedes dar Cualquier tipo De micro Microgrillo Microcuca Micro Chinche Micro Lo que sea Y Se lo va a zampar Todo muy bien Y También Yo iría Incluyendo ya La dieta Vegetaliana Digamos Ya sabes Que son Omnívoras Es mejor Una dieta Completa Vegetal Y Los insectos Y cuanto antes Empieces Mejor Que a veces Algunas Solo algunas Porque se suele generalizar Y decir Que las jóvenes No comen Vegetales Que les cuesta mucho Y tal Y yo Normalmente No he tenido Muchos problemas Pero Puede ser Que Que la tuya Le cueste Aceptar Los vegetales Ant Kiss Ant Kiss Debería de conocer Todas las condiciones Para Bueno Tú Sabes Y conoces Todas tus condiciones Como es tu casa Cómo es tu Horario Tu Familia Tu Todo Tu ambiente Para decidir Si es bueno Que tengas una mascota U otra Y Las iguanas Son una gran responsabilidad Son animales Que crecen mucho Que viven Muchos años Y la gente Tiende a comprarlos Así a la ligera Y es algo Que tenéis Que pensar mucho Antes De Decidirlo Andrea Dices Que tienes Una pogona De dos años En dos años y medio Y que lleva Que no come bien Que no come Los grillos Cosa muy rara Y que solo come Los gusanos Y Y tal No No abuséis De los gusanos Hay gusanos Que están muy bien Como el gusano de seda Esos son Gusanos Vegetarianos Digamos Son muy sanos Eso sí Que podéis Atriborrar Al animal De gusanos de seda Pero lo que son Tenebrios Hizófagas O cualquier otro Gusano Por ejemplo De la miel O tal Son muy grasos No es bueno Abusar de ellos Y Eso Que tengáis cuidado No podéis basar La dieta De ellos A partir De esas larvas Porque Son muy grasas Y les vais a hacer Al final Daño ¿Vale? Entonces Tienéis que darle Y este Este consejo Lo suelo aplicar A todos A todas Las dietas De vuestros animales Es que Variéis Una dieta Tiene que ser Variada Y así Que completa Y si no come Ya te voy adelantando Que va a ser Por la temperatura Porque si dices Que la tienes A 25 grados Es muy poquito Una pobona Necesita Más Más grados Más gradiente Y 25 Es una miseria Para ella Tienes que tenerla 34 35 Así que fíjate Por donde vas Come muy poca fruta Tampoco abuséis De la fruta La fruta Tiene muchos azúcares No es tan buena Como pensáis Así que eso Dale verduras Y E insectos Pero eso Como no le subas La temperatura Tampoco le estarás Haciendo bien Porque no puedes Digerirlo Así que Tenla una Temperatura correcta Y eso Porque no le A 25 grados No lo tienes bien ¿Vale? Davo Me confirmas Que si es una Iguana nueva ¿No? Y pues la temperatura Ahora donde vivo Hace mucho frío Bueno la compré Una bombilla De 15 vatios 15 vatios Creo que va a ser Un poquito ¿Eh? Tú prueba ¿Vale? Prueba Pero yo normalmente El mínimo Le pongo 50 50 vatios Está bien Pero 15 No sé Prueba a ver Que un termómetro Es el que Mejor te va a decir Si está bien o no Yo os recomiendo Que a las iguanas En la zona cálida Las tengáis A 30 33 grados Incluso 35 Pero más de ahí Ya no Y ya la zona fría Pues lo que Lo que quede Pero que eso En la zona cálida El punto más caliente Sea de 33 grados 30-33 ¿Vale? Y no menos Y verdura de rúcula Que me recomiendas Algo más Bueno El vídeo del lunes Está muy relacionado Con todo esto Así que os va a ser Muy útil A mí la rúcula Me gusta bastante Darle de verdura A los bichos Y la escalola También Y bueno Eso Variad ¿Vale? No le deis solamente X Y eso Que No te digo Tampoco mucho más Porque como El vídeo que estoy haciendo Es justamente de eso Pues Ya Va a ser más completo ¿Vale? Que es lo que te pueda decir ahora Un saludo a México Y mucho amor reptilero que siente Haz un vídeo De un terrario Desde cero O así En plan Proceso Si algún día Acabo el que estoy haciendo Me gustaría hacer Una especie de montaje Gradual O no sé Porque tampoco estoy No sé No sé No me gusta mucho hacer Esos vídeos Digamos Porque al final Queda Un vídeo Muy extenso Con mucho trabajo Que al final Se le No sé Tampoco es tan Chulo de ver Ni nada Y entonces Al final Lo que acabo haciendo Son esos mini Vlogs O mini Actualizaciones Del terrario Porque creo que al final Es lo más fácil Tanto de De grabar Editar Y mostrar Que debe Que subir Un vídeo De Cero A Actual De un terrario Porque eso Lo intenté hacer Con el terrario Semidesértico El de las Pogonas De madera Y al final Era un latazo Al final Nunca terminaba De subir ese vídeo Porque al final Ponerme a No sacaba El tiempo necesario Para hacer un vídeo De esa magnitud Digamos Entonces Al final No lo sacaba Y un día Me planteé Ahí al lado Del terrario Y dije Mira Voy a grabar Voy a explicar Cómo se ha hecho Y ya está Porque si me pongo Ahora a montar Todas las fotos Todos los mini vídeos Todo Explicar Y tal Al final Eso Que tanto montaje Tanta edición No sacaba El tiempo suficiente Cómo cuido La coloración De las iguanas Yo es algo Que tampoco Me importa mucho El color Mientras que una iguana Esté sana De por sí Va a tener una Coloración buena Y bonita Es más Algo que nos gustaba Decir En el foro Donde escribía Es que Si tu iguana Sobre todo joven De mayor Ya no tanto Van perdiendo Esos tonos Pero si de joven Tiene muchos Tonos Turquesas Tiene muchas franjas Y manchitas Turquesas Es que Vas por buen camino Y así que Mi consejo Es cuidarla bien Alessemo Es que me da reflejo Y veo un pelín más Los nombres Me hablas como De Digamos Un proyecto De tener Tenebrios De mayor tamaño Y demás Si quieres Tenebrios De mayor tamaño Vete directamente A los zófobas O gusano rey Supongo que Su nombre además Es por eso Porque son Mucho más grandes Que los tenebrios También Es En el caso De la grasa Y demás Le pasa igual Que a los tenebrios Son muy grasos Y no podemos Abusar de ellos Muchos Os empeñáis En basar La alimentación De vuestros reptiles En estas larvas Y Solamente Porque resulta Más barato Más cómodo Pero No es una Buena idea Sí Estoy de acuerdo Con René Dice Lo voy a leer Tal cual Vale Creo que estaría bien Un vídeo Sobre concienciar A la gente Antes de la expoterraria Porque mucha gente Llega allí Sin saber nada Del animal Lo ve barato Lo compra Y luego Vienen los disgustos Es verdad Que no he hecho Quizá un vídeo Enfocado únicamente A esa idea Pero sí que es Algo que Que he mencionado En más de un vídeo Que a mí Me parece Además Horrible Ese tipo De acción Tan Explosiva No sé Ya digo Lo he comentado En otros vídeos La gente Debería de cambiar Su actitud En ese sentido No te puedes Comprar un animal Simplemente Porque te guste Y sabiendo Que Porque es que En el fondo Lo sabéis Cuando Cuando Estéis en ese caso De Que no Va a estar bien No No tienes Tu No solo El Terrario Muchas veces Es que Tu condición En la familia O O tu clima O demás Sabes que No va a estar bien Ese animal Así que Porque Te guste mucho Ese animal No tienes Por qué Empeñarte En tenerlo ¿Vale? Y Eso también Salió Una vez Con el tema De los Agama Los Agama Agama Que es un lagarto Precioso Muy bonito Pero Que Suelen morir La mayoría Por los Malos Cuidados Y Porque La mayoría Son de Captura Y Yo me acuerdo Que Había una pareja Al lado En una de las Mesas Que Se lanzó Se lanzaba A saco A comprarse Uno de esos Solamente Porque era bonito Y En esa Expoterraria Me acuerdo El vídeo Que hice Habría un poquito De eso Porque No sé Me parece Una actitud Muy mala Y Hice Hice Una vez Un vídeo De un poco Como de Concienciar A la gente Con la naturaleza No me acuerdo Del título En concreto Pero También iba Enfocado A Este pensamiento Digamos Al respeto A la naturaleza Tanto A los animales Como A la flora Y demás ¿Es posible Que los dragones Barbudos Se pongan De mal humor En el periodo Que están mudando? Yo creo Que no Que simplemente Es algo Que Hombre Si justo Están mudando La parte del ojo Molestar Les tiene que molestar Pero yo creo Que no es algo Que Que Les afecte Al humor Yo lo que Si que he notado Que tienen Muy mal despertar Si les despiertas Así De golpe Igual Se Se Herizan Y Se Quedan Hasta que Se terminan De despertar Se te quedan Un rato Ahí En plan De ¿Tú quién eres? No me toques No te acerques Tienen muy mal despertar Voy a bajar Otra vez De golpe Porque Me voy quedando Muy a tirar A ver Sobre todo La factura energética Porque la gente Piensa Que porque Le quite la bombilla No pasa nada Y al final Quien paga Nuestra Inconciencia Son Los pobres animales Y tal Si Por eso mismo Reclamo Remarco No reclamo Remarco Lo de Que Vigiléis la temperatura Que no es algo Que Que os Debáis de tomar A la ligera Estos animales Es muy importante Es muy importante Para ellos La temperatura No podéis Directamente decir No es que Aquí Es que esto Gasta mucho Lo quito O es que Aquí no venden Mentira En todos sitios Venden de todo En el fondo Sino online Tened bien A vuestros animales Porque si no Directamente No los tengáis Nadie os obliga A tener un animal Si sabéis Que lo vais a tener En malas condiciones Es que No hay necesidad De tenerlo ¿Me entendéis? Hazte la otra trenza Así porque Me está molestando Te gustaría Comprar un erizo Los erizos Están prohibidos Así que Sería totalmente Imposible Y Lo que venden Ahora Digamos En sustitución Son Son los Tenrec Son similares Tienen un aspecto Bastante similar Pero Son Son claras Las diferencias Digamos Tienen un hocico Totalmente distinto Más puntiagudo Más No sé Comparadlo Mirad en Google Comparad Los erizos Con los tenrec Y ya veréis Como Como son Son bastante Distintos No hay necesidad De tenerlo En ningún sentido Sí, sí No sé En Argentina No están prohibidos Eso ya No sé Aquí en España Sé que sí Pero no sé En Argentina De todas formas Cuidad bien Donde compréis Y demás Porque tampoco Está bien Que favorezcáis Las capturas Y el mercado negro De los animales Que eso Es horrible Y me parece Y me parece muy mal Ajá Tienen así La carita De musaraña Están prohibidos Digamos Por Especie invasora Bueno Bueno Esa es la excusa Que te dan Pero yo Muchas veces Creo que no está Bien estudiadas Estas cosas Y tampoco Me quiero meter Mucho en ello Pero En muchas especies No estoy de acuerdo Que las Ilegalicen Y en otras En cambio Que deberían De ser Ilegalizadas Son legales Así que No sé No sé Que Si hay Otros motivos De por medio Digamos Las ranas Pazman No te llaman La atención Si Son bonitas Pero Es lo que digo Tampoco Voy a tener Un zoo Porque no es necesario Bueno Algunos dicen Que ya tengo un zoo Pero Eso Que Son muy chulas Tienen Además Hay verdes Hay amarillas Las albinas También Y No sé Tampoco me llama Mucho Su alimentación Su O el tipo De terrario No sé Me gustan Pero No hace falta Que la tenga En casita ¿No? La puedo disfrutar De lejos Hola Rodrigo ¿Qué te recomiendo Si tu iguana Está mudando De piel? Pues Es Estate atento De la humedad Del ambiente Dale baños A mi me gusta Normalmente Si puedo Darle un baño Diario Con agua Templadita Y eso Les viene muy bien Tanto cuando Mudan Como cuando no Pero si encima Está mudando Pues mejor aún Y Bañitos largos Si le dejas Ahí media horita A él Tan a gusto Pedro Hola Saludos Me habéis preguntado Me habéis preguntado Que si Tendría Un erizo Que si Tendría Una pacman Que si Ahora Un tukey Un jeco tukey Que también Son muy bonitos Que normalmente También me preguntáis Que si Los jecos Los jecos Leopardo O También los jecos De cola gorda O Pitones No puedo Tener todo Simplemente No No tengo Ni manía Ni Nada A las demás Especies Simplemente No puedo Tener Mil mascotas Y Ya vamos Llegando A la hora A la hora De directo Pues Me voy a ir despidiendo Voy a mirar Un poco por encima Los siguientes Comentarios Y Vamos a ir cortando ¿Vale? Los insectos Se les dan Directo De la terrina A donde vienen Yo No lo recomendaría Yo le tendría Siempre Un tiempo De cuarentena Lo cambias De recipiente Le pones En un lugar Más espacioso Con sus hueveras Puedes ver El tutorial Su comida Y de Mira el tutorial Aunque no quieras Criarlos Mira el tutorial De cría Y cuidados Del alimento Vivo O algo así Y te va a ayudar Mucho Al darle Tu propio alimento Y Les vas a hacer Estar más sanos Y ese Alimento más sano Es el que va a llegar A tu mascota Así que Estás Llegando La salud Digamos Y bueno Pues eso Voy a ir cortando No puedo Solucionar Las dudas De todos Pero bueno En cada directo Vamos solucionando Muchas dudas Mira que intento Hacer directos De media hora Pero no hay forma Siempre llegamos A la hora Y pues eso Que me despido Que siempre Tardo mucho En despedirme Que tengáis Muy buen día Que nos vemos En un próximo vídeo Que a ver si el lunes Tengo ese vídeo Que os he preparado Que os quería enseñar Alguna imagen Pero no sé No se ve mucho Estoy probando En distintas zonas De la casa A ver dónde Sale mejor Hay zonas Donde se ve muy bien Pero donde se ve Muy mal Y al revés ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho Se oye muy mal Y bueno Pues eso Que ya iremos probando Todo mucho Y bien Nos vemos Y adiós ¡Adiós!